hola qué tal cómo están todos mi nombre es jose gracias a todos por estar suscrito a nuestro canal de recetas deliciosas con santos viva en este momento queremos presentarles o enseñarles o compartir el sazón con ustedes y el platillo es carne de cordero con champiñones espárragos y brócolis un platillo tailandés muy sabroso aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para ese exquisito platillo aquí tengo yo más o menos para dos platos les voy a mostrar todo aquí tengo una libra de carne de cordero que de hecho es mi favorita riquísima aquí tenemos los vegetales espárragos cebolla blanca cebollín champiñones y tenemos aquí los brócolis los brócolis y los espárragos los cocinamos por un minuto con agua hirviendo con un poquito de azúcar y un poquito de sal después de un minuto de haber echado los espárragos y el brócoli ya que el agua está hirviendo después de un minuto se sacan y entonces es así como tengo esto procesado para que les quede ni muy recocido ni muy crudo entonces esto es todo lo que tenemos aquí para el uso de el platillo de cordero con brócoli champiñones y espárragos voy a repetir una vez más tenemos el cordero espárragos cuarto de cebolla cebollín brócoli champiñones y los condimentos son tenemos aquí jengibre ajo fresco molido aquí tenemos una cucharada de maicena dos cucharas de aceite de oliva pueden usar el aceite de su preferencia tenemos aquí dos cucharitas de salsa de ostras tenemos aquí media cucharada de salsa de soya oscura tenemos aquí una cucharada de salsa de soya ligera tenemos pimienta blanca tenemos el aceite o el vino perdón de arroz chino todo esto es lo que vamos a ocupar para el proceso del plato de carne de cordero con brócoli champiñones y espárragos y cebolla así que sin quitarle más el tiempo vamos a empezar para compartirles el proceso bueno este aquí tenemos el sartén a ovalado lo tenemos a fuego mediano para que no esté se nos vaya a requemar este las cosas así que vamos a empezar con el paso número uno el sartén a fuego mediano caliente le ponemos el aceite verdad entonces tenemos el aceite caliente a fuego mediano le ponemos la carnita y empezamos a a sofreír en la carne de cordero ya va a ir empezando a despedir un olor conforme le vamos poniendo los mensubes son los condimentos ok como ven la carne ya está dando su punto entonces vamos a seguir con los siguientes pasos que son ponerle más o menos un cuarto de ajo ponerle una de una cuchara cuatro cuartos un cuarto perdón de cuatro cuartos de jengibre eso le va a dar un sabor exquisito a nuestro plato de de ternera como pueden ver empiezo a sentir un olor sabroso le echamos también un poquito de pimienta blanca esto va a quedar sabrosísimo está empezando a soltar un aroma riquísima ahí va nuestro platillo va quedando sabroso entonces aquí continuamos y le ponemos hay algo que no les había mostrado me había olvidado pero se los regalo aquí está un poco de saborín ajinomoto poquito no mucho caramba está quedando sabrosísimo siento un aroma riquísima el cordero tiene algo excelente que es un olor y un sabor increíble aquí vamos a poner los vegetales el cebollín la cebolla blanca los espárragos le pueden poner al gusto como ustedes les encante o como ustedes prefieran porque la verdad es que a mí me encantan mucho los vegetales en todo caso y yo por eso le estoy poniendo extra pero en todo caso si a ustedes no les gusta la cebolla o algo pues le pueden quitar pueden improvisar incluso les puede quedar hasta mejor el platillo aquí también tenemos los champiñones que también hay que ponerlos pueden observar que el plato está agarrando forma otra sugerencia también miren la carne de cordero nosotros la compramos mucho y la carne de cordero al grill es brutal es exageradamente rico yo siempre noto el sabor los que somos apasionados de la cocina sabemos que un plato pues no tiene que llevar nada más color ni apariencia es importante la apariencia pero tiene mucho que ver el sabor como como lo disfrutas cuando lo muerdes cuando lo llevas a tu boca este el bocado de comida entonces lo que tenemos ese don de de cocinar sentimos el sazón cuando comemos el primer bocado bueno como ven el plato está dando forma ya en unos minutos este platito va a salir falta todavía no se confundan todavía falta el resto bueno seguimos miren aquí tenemos dos cucharadas de salsa de ostras y aquí tenemos la salsa de soya ligera hago este truco para aprovechar lo de salsa de ostras y lo revuelvo ahí ok y esta es salsa de soya oscura seguimos moviendo el plato está dando su punto máximo aquí falta algo los brócolis al final la verdad yo le recomiendo el plato de le sugiero que lo hagan y luego me comentan cómo les quedó y cualquier pregunta pueden dejar sus comentarios también tenemos una página en facebook de igual manera se llama recetas deliciosas con santos viva y ahí también tenemos vídeos bueno continuamos aquí tenemos lo que es un poco de harina de maicena le echamos ahí y le echamos un poquito de agua para que se agarre un poquito de jugo el platillo entonces vamos a empezar a ver que el plato está empezando a agarrar forma de hecho el olor está riquísimo siento el olor yo casi siempre digo que un plato cuando lo cocinas tiene que expanderse el olor de lo contrario entonces quiere decir que no no tiene sazón verdad ese es mi punto de vista quizás esté equivocado pero casi nunca me he equivocado en ese campo entonces ahí estamos como ven el plato está listo ahora sólo le falta un toque de de vino de arroz pueden verlo aquí está un toque de vino de arroz y el plato está prácticamente listo para servir pueden observar el plato está listo es fácil fácil de preparar lo puedes compartir en familia observa la ricura la verdad está sabroso quieres ser testigo de esto pues hazlo y me cuentas cómo te queda ahorita vamos a servirlo y lo vamos a disfrutar con mi bella esposa aquí que también está esperando el platillo ya para saborearlo así les va a quedar así mero ese es el punto del platito de carne de ternera con brócoli champiñones espárrago y cebolla y cebollín bueno aquí tenemos el platito ya vamos a servirlo pueden observar cómo se ve delicioso la verdad está riquísimo ok vamos a servirlo guau está riquísimo de verdad que no es exagerar pero la verdad es que está brutal pues este es el platito de carne de ternera perdón cordero no ternera disculpe me equivoqué es carne de cordero lamb le llaman en medio oriente aquí está listo el platito de carne de cordero con brócoli champiñones y cebollín aquí está para todos ustedes les presento el platito de cordero para hacerlo en casa para compartirlo en familia ya que estamos empezando un año maravilloso 2021 aquí les dejo la receta con todo con todo lo que lleva espero que se gocen este plato y que lo compartan en familia y espero que si te gusta la receta pues te suscriba a nuestro canal y toque la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos cada semana aquí está el platito una vez más pueden ver cómo quedó de sabroso bueno éxitos y les deseo suerte en la receta bendiciones y hasta pronto bendiciones y hasta pronto y Gracias por ver el video.